Hola, doctora María Alejandra Franco. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Qué tal, muy buenas tardes, Sol. Doctora, se comunicaron con nosotros a la producción un vecino que, bueno, tiene estas ciertas cuestiones, estas dos, y por eso la tenemos a usted, ¿no? Es un muchacho que tiene 45 años, que no trabajó y cuidó a su padre adulto de 91 años, que falleció el año pasado. Resulta que, claro, varios familiares y conocidos le dijeron si puede gestionar alguna pensión o algo por haberse dedicado a cuidar su padre. Bueno, en estos casos, en realidad, hay que ver el caso, ¿no? Como siempre decimos. ¿Por qué? Porque en principio, obviamente, al no tener aporte no le correspondería, pero si se trata de una pensión derivada de padre o madre, estamos hablando del régimen nacional, ¿no? De ANSES, cobraba por ANSES el padre. Bueno, en esos casos, si acredita incapacidad invalidante de un 66% más una dependencia económica que tenía con el padre, es decir, eso lo puede justificar si no tiene aportes él, porque se aparece que es monotributista, porque tiene algún pequeño negocio, va a saltar eso en el sistema y no se lo van a dar. Pero si supongamos esta persona se encuentra, digamos, sin trabajo, desocupado en el sistema, no aparece, y además acredita un 66% de incapacidad, sí le va a poder corresponder. Pero para eso tendría que verse una historia clínica, ¿no? No sé si tiene algún problema. Ahora, si está desocupado y no tiene ningún problema de salud ni físico ni psíquico, no va a poder acreditar el derecho por más dependencia económica que tenga. O sea, hay que evaluar esta situación, ¿no? Por eso siempre uno dice que cada caso es único y particular, ¿no? Porque a veces se comunican con nosotros y en un par de minutos, obviamente quieren dejar, digamos, su historia para evacuar su duda, pero por eso también están los profesionales, ¿no? Que están ustedes, que cada caso es único. Sí, exactamente. Esto también se va reformando, ¿no? Porque puede ser también que le hayan dicho que cuando es una persona soltera, supongamos antes de la reforma, creo que antes del 94, pero estamos hablando hace muchísimo tiempo, si las mujeres solteras que vivían con los padres y no fueran discapacitadas también tenían derecho, pero eso ya se modificó hace tiempo. Muchísimo. Entonces, bueno, por eso no sé quién le ha dicho esto, pero bueno, sí, es como vos decís, Sol, y es importante que se asesoren con un profesional siempre, porque en la calle se dice todo y la gente le da mucha fe, vemos que le da mucha fe más a lo que dice la gente que muchas veces a lo que decimos nosotros los profesionales, porque a veces la necesidad hace que quieran creer en la posibilidad justamente de poder acceder a un beneficio, y bueno, a nosotros nos vienen continuamente, a mí, a colegas mías, con este tipo de consultas. Por eso, si demuestra la incapacidad y la dependencia económica, sí va a tener derecho, pero si no, no. Doctora, con respecto a la reparación histórica hubo una prórroga. Sí, exactamente, esto lo quiero remarcar, porque bueno, lo he dicho a través de la radio, que se prorrogó hasta junio, hasta el 30 de junio de este año, porque era hasta el 28 de febrero. Así que toda aquella gente que está preocupada porque todavía no aparece en el sistema, porque recordemos que hay casos de septiembre del 2016, porque la reparación histórica comenzó en el 2016, y hay mucha gente que ya aceptó en esa época con su profesional o en forma particular, pero, o el profesional todavía no se ha comunicado, porque a veces no aparece en el sistema todavía la posibilidad de sacar un turno, en algunos casos todavía no estamos habilitados para sacarle turnos de gente de aquella época que ha aceptado. O en otros casos, la gente, como se había hecho la publicidad, que lo podían hacer solo, lo han hecho solo a la aceptación por internet, pero ahora tienen que ir sí o sí con el abogado a validar el acuerdo. Para esto van a tener que recurrir a un profesional para que los represente, porque tienen que validar esa aceptación, es decir, firmar un acuerdo en ANSES con la huella digital y con el profesional que elige, porque se va a homologar luego por el Juzgado Federal de Rosario, sale una sentencia judicial que dice que avala, que aprueba ese acuerdo, para que la gente luego de aprobado ese acuerdo no vaya después a iniciar el juicio de que quiere más dinero. Por eso tienen que estar muy bien asesorados, porque si, supongamos, le ofrecen un dinero que después no le resulta conveniente, o consideran que quizás se apuraron, bueno, después no pueden iniciar juicio. Recordemos que reparación histórica se equivale a un juicio de reajuste, si bien no es lo mismo, pero en cuanto al ofrecimiento que le puedan hacer, se aceptan eso, después no pueden recurrir a la vía judicial de reajuste. Por eso es importante que estén asesorados. Hay casos que, bueno, ante la edad o la situación de necesidad económica o por una situación que los apremia físicamente, bueno, aceptan cualquier número. Pero hay otros casos que la gente es joven y realmente les corresponde quizás 5.000 pesos y están arreglando por 500 pesos. Y bueno, en esto siempre tienen que estar asesorados, porque no es solo recurrir a un abogado, porque estamos todos habilitados, sino un abogado que conozca al respecto, que le diga las consecuencias, porque si no van todos a aceptar, y últimamente uno ve un montón de gente que acepta después y dice, no, pero a mí nadie me explicó todo esto, y ahora yo quiero hacer juicio. Hemos tenido casos que ahora vuelven a consultarme, pero ya han ido a aceptar con otro abogado y dicen que no les explicaron. Tienen que estar bien asesorados. Hay muchísimos abogados previsionalistas, tienen que buscar un abogado previsionalista, porque el que no se dedica a esto, ya les digo, en esto hay mucha gente que lo está haciendo hoy por una cuestión de oportunidad, pero en realidad no tienen ni idea ni lo que están haciendo. Entonces ustedes se tienen que asesorar bien, es como en materia penal uno va a recorrer a un abogado penalista y así en las distintas áreas, justamente para que nadie cometa un error. Entonces sería importante que sepan eso antes de aceptar. Y tienen tiempo hasta junio, si bien falta todavía para junio, pero ya están dando turnos para mediados de marzo. Por lo tanto, si se dejan estar, vamos a llegar a mayo y después la gente está corriendo último momento con estos trámites. Así que cuanto antes empiecen a consultar, así lo van haciendo en forma más relajada, digamos. Doctora, ¿y qué pasa con las medidas de fuerza de la ANSES? Bueno, en cuanto a las medidas de fuerza, comenzaron esta semana, digamos en realidad el viernes pasado, y continuaron con más frecuencia esta semana. Aparentemente va a continuar hasta el miércoles o jueves próximo, y eso se va a ir viendo a medida que vayan pasando los días. Televisivamente o en los informativos se comunican que no se va a atender a nadie. Pero bueno, los turnos sí atienden en algunas UDA y en otras no. Por lo tanto, quienes tienen turnos se tienen que arriesgar a ir o no. Porque en realidad, si no es muy urgente, yo les diré que eviten ir. Pero si es urgente y tienen el turno, pueden asistir. Yo les puedo decir, de acuerdo a nuestra práctica, quienes atienden y quienes no. Supongamos en Alberdi, de acuerdo al horario, en algunos momentos atendían, supongamos ayer estuvieron atendiendo hasta las 10 de la mañana y después de las 10 de la mañana no atendieron. Con turno o sin turno. Lo cual es raro porque uno dice, ¿cómo? Tenían turno y no fueron atendidos. Y bueno, se resolvió así, ¿no? Por la parte directiva de ANSES Norte. En ANSES Oeste, de Provincia Unida, bueno, ahí directamente las persianas estuvieron bajas y creo que hoy recién abrieron las persianas, pero atendían algunos casos con turnos. Después acá en Baigorre están atendiendo solo turnos. Así que quienes tienen turnos pueden asistir porque los van a atender. Y en Rosario Centro, en las dos delegaciones que hay, digamos, en la principal de Rioja y Sarmiento, estaban atendiendo con turnos, pero también en algunos casos atendían y en otros no, y en Mendoza directamente estaban las persianas bajas. Pero bueno, nosotros nos vamos informando día a día porque entre los colegas previsionalistas quien va primero avisa al resto para que no vaya o bueno, o uno se va arriesgando porque ya te digo, a veces según el horario en algunos casos atienden o no. La regla general es que no por las medidas de fuerza. ¿Y esto a qué se debe? Le vamos a comunicar a la comunidad que es por unos despidos, bueno, algunos que vienen en camino y otros que ya se han efectivizado de algunos empleados de ANSES. Aparentemente, por lo que se dice, es porque son áreas que no tienen tanto trabajo y no considera que sea necesario ese personal. Pero bueno, por ejemplo, nosotros que conocemos a empleados que realmente han trabajado hace más de 18 años y damos fe que son responsables en su trabajo y que han trabajado antes en otras áreas como en orientación, aunque hoy puede ser que trabajen en un área que no tengan tanto trabajo, sabemos que es injusto que lo despidan, ¿no? Así que estamos solidarizándonos los profesionales previsionalistas con todo este tipo de personas que damos fe que realmente son responsables en su trabajo. Porque hay veces que qué pasa, hemos visto que dicen el nombre de alguien y realmente desconocemos a quién se trata. Pero acá yo por lo menos a una de las empleadas la conozco perfectamente y al resto de mis colegas también porque hace 18 años que estaba en la identidad. Así que esperemos que se los pueda reincorporar. Nosotros nos solidarizamos con esta persona y esperemos que cambien la medida. Lo que sucede es que la medida viene de Buenos Aires y yo creo que no ven el legajo, no analizan, ven que el área puede no implicarle una importancia a ANSES, digamos como que están de su uso y directamente deciden despedirlo. Así que bueno, no sé qué medida va a tomar el gremio la próxima semana porque bueno, como hablan de 80 despidos, es un número importante y bueno, dependerá del gremio, ¿no? De qué decide. Así que la gente se tiene que mantener informada y si tiene turnos pueden arriesgar a ir al turno porque estamos complicados ahora con los turnos porque todos los turnos de febrero ahora van a pasar recién para que uno consiga turnos, están dando a partir del 9 de marzo. Y lo difícil que es conseguir turnos. Lo difícil que es conseguir, sobre todo lo de reparación histórica, se nos había complicado porque daban a las 7 y un minuto y cortaban a las 7 y dos minutos de la mañana. Así que con esto del vencimiento del 28 de febrero estaba todo el mundo enloquecido, pero bueno, por suerte lo prorrogaron y ahora ya están habilitando más turnos y estamos un poco más relajados en ese tema. Bueno, doctora, muy amable. La esperamos la semana que viene como siempre con toda la información y todas las novedades. Bueno, doctora, muy amable. Gracias por ver el video.